Una de las armas más poderosas que tenemos para poder regresar a la normalidad, para acabar esta pandemia, es la vacuna. No existe otro medicamento que pueda salvar nuestras vidas como la vacuna. Por eso es que nosotros aplaudimos los esfuerzos colectivos que está haciendo la ciudad de Los Ángeles para traer ese acceso a las vacunas a nuestra comunidad. Parte de este programa es que estamos llevando esas vacunas sin hacer citas, sin preguntarles a las personas sobre estatus migratorios. Lo que nos interesa más que nada es que toda la gente se vacuna. Para el Consulado General de México en Los Ángeles y la Ventanilla de Salud, es realmente importante tener estas clínicas de vacunación en colaboración con Chirla y Los Ángeles City. Porque necesitamos eliminar cualquier virus para nuestra comunidad hispanica para ser vacunado. Sabemos el impacto que este virus ha representado para nuestra comunidad y queremos que tengan oportunidades para evitar esta spread. First, I asked about my options, minis, brands, shots, and I convinced myself that it doesn't matter which brand it is, I have to get the shot to end this pandemic and be able to take care of my loved ones. I feel safe now, actually. It makes me feel relieved that I finally got it and I'm looking forward to getting my second dose. Most of our Hispanic community has no legal status here in the country. They have essential works they couldn't stop, so they kept working. And that meant that a lot of our people died or maybe had a real difficulty with the virus. So that's why it's really important for us to support the efforts of vaccination. No hay que creer en esos mitos, que hay que venir a vacunarse porque eso es bueno y así podemos parar esto, para que de una vez por todas se acabe y podamos ayudar a los demás, que ya volvamos a normalidad y recuperar lo que hemos perdido. Con mucho perdimos dinero, perdimos trabajo y ahorita con esto hay que vacunarse. Con mucho perdimos dinero, perdimos dinero, perdimos dinero y ahorita con esto hay que vacunarse.